Con profundo cimiento en estas fiestas navideñas, quiero dirigirme a mi querido Perú. Que al margen de tanta prisa y de los regalos, esta Navidad sirva para renovar nuestro compromiso con la patria que nos vio nacer. Sirva para renovar nuestra fuerza, nuestra energía, para renovar nuestra lucha, nuestra convicción y rescatar nuestros derechos, nuestros justos derechos que por décadas nos han robado. Los que amamos verdaderamente a nuestra patria sabremos sobreponernos para vencer estas dificultades por nuestros niños desnutridos, por nuestros ancianos abandonados, por una patria que necesita que sus hijos la rescatemos. Feliz Navidad, queridos compatriotas, y adelante. Muy buenas noches. ¡Gracias! Gracias.